Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy escuchamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo que está escribiendo a los cristianos de Galacia. Dice, hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. Esto parece muy actual, esta carta de Pablo a los gálatas. Estaba en la protestante, estaba en la secta que lleva, que justamente está diciendo lo que Pablo, con su autoridad, hoy nos vuelve a repetir. Tenemos que estar atentos y tenemos que procurar sobre todo vivir de acuerdo a la propuesta del evangelio, que es lo que el Señor hoy nos está regalando. Y Pablo es muy directo y es muy insistente también, ¿verdad? Porque me sorprende, me sorprende. Esos que vienen, dice, y les están predicando otro evangelio, dice, otro evangelio. Pero después corrige. No es que haya otro evangelio, sino que a veces sinvergüenza actúran los evangelios, que vienen y que dicen una libre interpretación, que leen como quieren, que miran simplemente su provecho, su diezmo, su dinero y todas esas cosas. Entonces, lastimosamente, por eso dice, me sorprende, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo. Añez sorprende formal. Upeago y sejina, nañáñez forma por airay. Somos una comunidad primitiva, por eso le está diciendo esto Pablo, y ustedes se han desviado muy rápidamente. Entonces, queridos hermanos, para poder evitar estas divisiones y estos desvíos en la vida cristiana y en el seguimiento de Jesús, ante tantas propuestas que nos traen, que nos desvían de lo esencial y de lo fundamental del evangelio de Cristo, formación, catequesis, lectura. Y esto es lo que el Señor hoy nos propone entonces. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.